Se que te pones nerviosa Se que te pones celosa Cuando voy a cantar con la banda Y toditos mis compas Eres miedo que me vaya a encontrar A una niña que me pueda enamorar Tú eres mi Duvalin No te puedo cambiar Por nada Tus ojos con tu cara, tu boca y tu hermosa piel No te preocupes Soy cien por ciento fiel No te preocupes No te preocupes Que te Wind were Dos Baños Y no te preocupes Gracias por ver el video